Bienvenidas y bienvenidos a Contigo Televisión. Esta semana José Carlos nos habla de la fuerza laboral real de una empresa, mientras que Laura nos trae la última hora sobre el Convenio Colectivo de Comercio en Asturias en la reestructuración en el Banco Santander y el Convenio Colectivo de Banca. Además, esta semana os hablamos del acto sindical que reunió a más de 2.000 delegados y delegadas el pasado 1 de abril. ¡Empezamos! El pasado 31 de marzo el Banco Santander anunciaba a la representación sindical una reestructuración de su red comercial y de los servicios centrales que afectará a alrededor de 1.200 personas y a 450 oficinas. Para Comisiones Obreras ahora es el momento de trabajar para que se respeten los derechos legítimos de los y las trabajadoras y anuncia que va a estar presente en todo el proceso para garantizar que sea absolutamente transparente. El mismo 31 de marzo se reunía a la mesa de negociación del Convenio Colectivo de Banca, donde Comisiones Obreras, que ostenta el 63% de la representación, presentó una propuesta completa de convenio sobre el que trabajar para llegar a un acuerdo. Para el sindicato, los últimos avances en estas reuniones hacen pensar en un exitoso final. Comisiones Obreras ha firmado el Convenio Colectivo del Comercio de Asturias. El texto, con una vigencia de tres años, contempla, entre otras medidas, aumentos salariales y el aumento del periodo de lactancia. Para Comisiones Obreras este convenio es un elemento de estabilidad, algo fundamental en el contexto económico actual. Bajo el lema Hicimos, Hacemos y Haremos Historia, Comisiones Obreras reunió el pasado 1 de abril a más de 2.000 delegadas y delegados. Durante el acto se reivindicó el pasado de Comisiones Obreras, al mismo tiempo que se señalaba la necesidad de reflexionar sobre el presente del sindicato con el objetivo de proyectarlo con más fuerza hacia el futuro. La Federación de Servicios Comisiones Obreras estuvo representada por Carmen, delegada sindical de restauración colectiva, que el año pasado, junto con sus compañeras, hizo historia al firmar el primer Convenio Colectivo Estatal de Restauración Colectiva. La Federación de Servicios Comisiones Obreras Me llamo Carmen, hoy no vengo a hablar de mí, sino de un colectivo de más de 100.000 personas, del cual el 90% somos mujeres, ya que se está hablando tanto de las mujeres. Trabajadoras en gran medida a tiempo parcial y con una media de edad alta. No tenéis más que mirarme. Estoy hablando del sector de restauración colectiva. Hemos negociado un convenio estatal del sector. Lo hemos hecho personas del sector, trabajadoras y trabajadoras, que hemos conformado la Comisión Negociadora de Comisiones Obreras en Servicios. Al igual que en el sector somos casi todas mujeres. Nos he comentado que el 90% de trabajadoras son mujeres. En la Comisión Negociadora somos nueve mujeres y Mario, nuestros chicos. Por supuesto, con el apoyo federal en todo momento. Nos ha llevado tiempo y hoy por hoy os puedo decir, empoderadas, sí. Y nos estamos organizando territorial, sectorialmente y en cada empresa. Con un convenio que garantiza unos salarios mínimos en las categorías peor remuneradas, que son las monitoras de comedor, con incrementos mínimos del 10% durante su vigencia. Estamos hablando de salarios que en muchas ocasiones no llegan a 200 euros. Establece cobertura, además, en los convenios provinciales de hostelería de caído, que es de donde proveníamos. Que marca una jornada mila de dos horas, que menos, pero que más, porque no es menos importante. Ya os comento que no llegamos de hora. Que nos permite dotarnos de medios sindicales, para organizarnos sindicalmente en todas las empresas, grandes y pequeñas, a través de bolsas de horas gestionadas sindicalmente. Precariado no. Gracias. Organización, empoderamiento, acción sindical y negociación colectiva. ¿Cuál es la fuerza laboral real de una multinacional? ¿Cómo es la cadena productiva de una empresa, de una multinacional? En muchas ocasiones no se sabe cuál es esa cadena productiva y esa fuerza laboral real. Si hablamos de economía sostenible y de sostenibilidad, habrá que saber cuál es esa fuerza laboral, porque si no, no es posible medir e intentar evolucionar de verdad hacia una economía sostenible. Tenemos, por ejemplo, el sector turístico, en el que tanto se habla de turismo sostenible, pero muchas veces no se sabe realmente en esas grandes cadenas hoteleras cuál es su plantilla real, cuál es su fuerza laboral. Tenemos el caso de las camareras de piso, un colectivo muy importante y muchas veces son las personas que van a estar, dan la cara visible del turismo para los clientes y, sin embargo, a veces estas empresas subcontratan, utilizan un sistema de subcontratación continuo que hace que no aparezcan esas personas y esa fuerza laboral y las condiciones laborales de esas personas en las memorias y en las evaluaciones de sostenibilidad. O, por ejemplo, en el sector textil, en la venta del textil, bueno, son continuos los escándalos que están apareciendo porque realmente no se conoce la fuerza laboral real y la cadena productiva de talleres de confección. Bueno, estamos sometidos a continuos escándalos en los medios. Realmente lo que está pasando es que, bueno, en el cambio de modelo productivo necesario, con todas las iniciativas que hay, interesantes algunas, sobre economía colaborativa o emprendimientos, no se está teniendo en cuenta el factor laboral. Y realmente, si queremos una economía sostenible, tendremos que terminar con este dumping social continuo que hay en todo el sistema económico, de un dumping social, laboral y también fiscal, como estamos viendo ahora. O sea, el objetivo es terminar y llevar a la economía hasta un sistema de competitividad responsable, porque vivimos en un sistema de competitividad irresponsable. Hicimos, hacemos y haremos historia. Reivindica nuestra historia. Reivindica Comisiones Obreras. 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 Gracias.